¡Váganos! 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 ¡Le daría en la ila! Y me preguntaron ¡Váganos! ¡Aaaah! ¡Váganos! ¡Déjeme! ¡Aaaah! ¡Váganos! ¡Imagínate! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Le van a todas las estrellas con pintura! ¡Oh, oh, oh! ¡ Audio, oh! ¡Karrakya ragotera! ¡Karrakya ragoto! ¡Karrakya ragotera! ¡Karrakya ragotera! Aparece un unicornio que es un rato, mi camisa sin parar. La mamá de la gozo de Navarrete El piso de arriba, el terreno, los zapatos de la yarda La mamá de la gozo de la diversidad Como la manzana, me parece que el color de bandasas Seguirá a todos los banderas ¡Vaya José! 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 ¡Oh, oh, oh! Imagínate a las mineras de la luna. ¡Oh, oh, oh! Evapando a las estrellas con pintura. ¡Oh, oh, oh! Avapando a las estrellas con pintura, mince en su marcha, atrisas, en laافan que pida favourite pulgar. ¡Gracias! 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 ¡Se suena muy bonito! ¡A mí habla! ¡A mí habla! ¡Gualito, güey! Yo soy Capricornio ¡A mí habla! ¡Catechi! ¡Tú besen Capricornio! ¡A mí habla! ¡A mí habla! ¡Vamos a ver la limpeza! ¡Vamos a ver!